Papus, 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 no me lo van a creer, pero he conseguido que Titan Cameraman, el mismísimo Titan Cameraman y Titan Speakerman reaccionen al Skibid y Toilet 51, papu Así que bueno, sí, va a estar picante, deja tu like, suscríbete Te voy a dejar el canal de los titanes en la descripción para que vayas a darle todo nuestro apoyo a los titanes, claro que sí, tú Pero bueno, antes de comenzar con el video, quiero decirles que tengo que enviar saludo urgente a la gente que me ha ido a comentar mi video de Titan Cameraman se rompe todos los huesos en Minecraft Ya que yo les había dicho que si se metían en ese roleplay y comentan la palabra queso Como toda la gente que está por acá, queso, 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 queso Como toda la gente que está poniendo queso aquí en los comentarios, pues les voy a dar corazoncito y van a aparecer en mi pantalla Así que chicos, les dejo el video este por si quieren ser saludados en la caja de comentarios Va todos comentando queso y dándole amor a ese video que no mucha gente vio Titan Cameraman se rompe todos los huesos en Minecraft, vayan a comentar queso en ese video Dicho eso sí chicos, en verdad, Cameraman y Speakerman reaccionaron al episodio, papus Así que bueno, te voy a dejar con el clip de ellos ahora mismo Ve a darles mucho amor también a sus canales, eh, nada más voy a decir eso ¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? Soy yo, su amigo, el titán Speakerman Y el día de hoy tenemos el episodio 51 del Skibiditoilet, ¿saben? Parece que nuestro creador mandó un nuevo episodio Tenemos que ver ahora qué sorpresas nos traen El video es de un minuto y uno, así que vamos a disfrutar las sorpresas que nos trae este video Bueno, quiero decirles antes de nada que muchas gracias, ya somos más de 10 mil suscriptores Y bueno, los nuevos acá, suscríbanse, compartan este video para que más personas vean al titán Speakerman reaccionando al Skibiditoilet 51 Suscríbanse al canal de mis Skibiditoilet 51, suscríbanse al canal de mis Skibiditoilet amigos, los titanes y a los humanos, ¿no? Vayan a suscribirse de ahí que tengo en la parte de canales, ahí están los canales y suscríbanse, ¿no? Pero bueno, sin más antes, bueno, ya sin decirles nada más, pues vamos a iniciar, ¿no? Ok, el disaporte Ok, parece que estamos en la perspectiva del titán Cambraman, loco Te estoy yendo todo esto Loco Wow, necesitamos ese tipo, ¿eh? Míralo, míralo, míralo Lo llevamos todo ¿Ese tipo qué es? Dámelo Ahí va Ok Ah, claro Lo destruimos todos, los apachurramos Desiste, desiste a la muerte ese tipo Desiste a la muerte ese tipo Tengo que creerlo Pero bueno Que nos llevamos, nos llevamos al Cambraman de Estapacaños Al valiente que quería enfrentarse a todos Ok Lo trajimos a la guerra Al parecer contra Como que el titán Cambraman dice Vengan, vengan todos Vengan todos contra mí Que ni uno va a poder, loco No puedo creerlo, chicos Que esta parte Nos tocó básicamente Como es el modo de pelea del titán Cambraman Esto está muy cool, chicos De hecho, para analizar bien esto Hay que ver bien Porque ustedes saben que a veces el creador Dejan por ahí una que otra cosilla De la que no nos percatamos a primera vista Así que vamos a ver bien Bueno, acá tenemos un Skiddy normal Al cual es destruido normalmente Otro Skiddy Ese yo no lo conozco, eh Va, tenemos un Spider Skiddy por acá Y ahí al Skiddy con cañones láser loco también destruido Ese tipo también hace más de duro Ah, chancado Pero parece que aguanta el partidazo, eh También lo eliminamos Que pensaba Que no le iba a caer eso Vale, iba y fue otra Vale Que esto, al suelo Que esto Va Casi muerto ya, no Pero el tipo se despiste Se despiste Y lo mandamos otra vez Y tenemos al Cameraman Valiente Que vimos en el Skiddy En el 50 Que quería enfrentarse él Solo contra Tres Skiddy's enormes Saben La verdad chicos Es que este episodio Está un poco alucinante Porque podemos meternos En la parte del Pitán Cameraman A ver como pelea él De hecho Ahora que veo Su perspectiva de como pelea Yo mismo me siento Un poco intimidado Me siento un poco intimidado Con esto, loco Pero bueno Pero bueno chicos En fin Está muy cool Esto muy cool A ver este Skiddy Acá A ver como Como desiste Como desiste A quien no lo maten No quiere No quiere No quiere No quiere Si quiere Seguir Este equipo Pero no puede Y acá Todo terminado Loco Yo creo que el Titan Cameraman Es poderoso Y me da hasta Un poco de miedo Un poco de miedo También Me da un poco De miedo Pero bueno Chicos Ellos dos No tratan Todo eso No puedo creerlo Pero bueno Chicos Esto fue El Esquirito L51 Coméntenme Que les ha parecido Si les ha gustado A mi me encantó La verdad La verdad Es que Acá Con esto Puedo ver Cómo pelea Este tipo Para poder Enfrentarme A él Y ganarle En fin Chicos Yo soy El Titan Speakerman No se olviden De suscribirse A mi canal Compartir Este video Y dejar su like Y comentar Que les parece El video Y nada Yo me despido Adiós Hola 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 que tal Muchachos Que tal Mis cámaras Bienvenidos A un nuevo Video De Titan Camera Man El Titan De Titan Panes Chicos La verdad Que estoy muy emocionado Porque hace poco Empezamos el canal De Youtube Ya subí Tres videos Y la verdad Que tienen Muchos Muchos Likes Y visitas Mis cámaras Así que nada Muchas gracias El día de hoy Mis cámaras Vamos a reaccionar A Esquibilito En el 51 Sin duda Uno de mis episodios Favoritos Así que nada Chicos Pónganse cómodos Que vamos A pasarla bien Van a ver Como derroto A un par De esquibilis Esto es Mi día a día Así que bueno Vamos a verlo Si quieren ver Más reacciones Mías Solo Dejen su like Vamos a hacer Un reto De unos Mil likes Mis cámaras Muy fácil Para ustedes Pero bueno Vamos a ver Esto entonces A ver Ay Si 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 Muy fácil Tomen Bobos Eh Tú Toma Voy a hacer con hacha Eh Te tapaste Toma Insecto Que te crees Muere Dios mío Trégame un rival De mi talla No Trégame un boss Trégame un Speakerman Trégame algo Que sea fuerte De verdad Esto es muy sencillo En serio A ver Que tú también Toma Es muy escurridizo Toma ¿Cómo se te ocurre Enfrentarte Al titán De letales? Bueno El juego es fácil Eh Eh Tú Toma Sí Dios mío Estos Esquibilis No aprenden Pero acabaré Con todos Eh Ahí está Mi pequeñín Estoy muy orgulloso Del desapacaños En verdad Es de los hombres Cámara Más valientes Que conozco Ah Fue muy fácil Eh Vengan hacia mí Vengan hacia mí Les voy a enseñar Cómo es Titán Cámara Chicos En verdad Este episodio Es muy bueno La verdad Que me encanta Este episodio Pero 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 Este es mi día a día Yo puedo matar Cientos Esquibilis Si se me da la gana Vamos a verlo Rápidamente Por última vez Que miren La precisión Con que mato Oye la araña Toma Ahora sí La precisión Con que Ese tipo Si me desespera Toma Pero sí 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 Adiós Ahora sí Muchachos Este también me desespera Demasiado Locos Que se CREEN Adiós Insecto Toma Pero yo Yo merezco Que pelearme Contra un boss O un speaker Magnúa Estas basuras En verdad Reventando Este botonazo De likes Por favor Chicos Si son Fanáticos Míos Del titán Más poderoso De todos Los titanes Vamos Sí 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 Ahora acabaré Con estos tipos En un par de segundos Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Del día de hoy Para más reacciones Meta De mil likes Recuerden que estamos subiendo Muchos roleplays Y video reacciones Del apoyo Y nos vemos Hasta la próxima Papus Adiós Adiós